Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Si tú dices que tú alabas al Señor, que se te note, que se te note. Si tú dices que alabas al Señor, que se te note, que se te note, que se te note. Si tú dices que alabas al Señor, que se te note, que se te note, que se te note. ¡Ven, ven, ven Espíritu Divino! ¡Ven, ven, ven! ¡Acércate a mí! ¡Ven, ven, ven Espíritu Divino! ¡Ven, ven, ven! ¡Acércate a mí! Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gusto, siento paz, siento el amor que Dios me da. Siento gusto, siento paz, siento el amor que Dios me da.